Bien, continuamos con esta serie de videos breves sobre el citoesqueleto. Vimos los filamentos de actina, vimos los microtúbulos, vimos cómo había proteínas motoras o motores moleculares que se asocian con ambos y sus funciones. Entonces, nos quedan los filamentos intermedios para analizar o dar algunos conceptos muy generales. Los filamentos intermedios tienen bastantes diferencias con el resto de los componentes del citoesqueleto que vimos en otros momentos. Vean ustedes, los filamentos intermedios no participan en el desplazamiento ni en movimiento, tampoco se asocian a proteínas motoras. Es decir, que acá hay mucho menos dinamismo. Estos filamentos intermedios son como cuerdas o sogas vendidas dentro del citoplasma de un punto al otro, dan una gran estructura y solidez, pero se asocian menos con fenómenos, todo tipo de fenómenos dinámicos. Son además estables, desde el punto de vista físico-químico, son estructuras estables. No como los filamentos de actina, los microtúbulos, que como ustedes recuerdan, la célula tiene que valerse de otras moléculas asociadas para que estos se estabilicen y no se estén despolimerizando y polimerizando todo el tiempo, dependiendo de las concentraciones de subunidades libres. ¿Verdad? Y aquí, en cambio, estos son estructuras estables, no son inestables, como pasaba con los demás. Tampoco son asimétricos. No tienen un extremo más y un extremo menos, cosa que caracteriza los filamentos de actina y microtúbulos. Tienen un tamaño intermedio. Los microfilamentos miden unos 7 nanómetros, los microtúbulos 25, y estos miden 10 nanómetros de calibre, por eso se llaman así filamentos intermedios, por su calibre intermedio. Las subunidades que tienen, porque estos también son polímeros, no son globulares, sino que estas son subunidades que ya tienen forma de filamento. Son bastoncitos en forma de hélices alfa. Tampoco para polimerizarse precisan estar unidos a ATP o a GTP, a ningún nucleotipo. No hay aquí cambios conformacionales asociados a estas polímeros. Ni a su estabilización. Hay diferentes, no están formados por un solo tipo de proteína. Todos los filamentos de actina están formados por actina, y todos los microtúbulos están formados por tubulina, alfa, beta. En los filamentos intermedios intervienen distintas proteínas. Y estas distintas proteínas no son las mismas en todos los tipos celulares, sino que en la clase 1, en la clase 2 de filamentos intermedios, tienen proteínas de la familia de las queratinas, muchas proteínas diferentes, de la familia de las queratinas, y ocurren sobre todo en células epiteliales. La clase 3 de filamentos intermedios son proteínas como la vimentina, y otras de las familias de la vimentina. Se encuentran en tejido conectivo, tejido muscular, células de la glía, el sistema nervioso central, por ejemplo. Las neuronas poseen una clase especial de filamentos, de proteínas en sus filamentos intermedios, que son proteínas de neurofilamentos y pertenecen a la clase 4. Y finalmente, existe un tipo de proteína que forma filamentos intermedios en el núcleo, vean que todo lo que hemos mencionado hasta ahora son estructuras citoplásticas, en el núcleo, que se llaman laminas nucleares, que pertenecen a la clase 5, y están presentes en todas las células. Estas no se diferencian. Esto hace que cada tipo celular tenga una combinación determinada, característica, que se repite, de componentes en sus filamentos intermedios. Tanto que en algunos casos constituyen marcadores de ese tipo de células. Por ejemplo, vean, esto que yo les muestro aquí es una imagen microscópica que corresponde a una biopsia de un tumor tomado del hígado de un paciente. Cuando se toma esta biopsia de este tumor de hígado, no se sabía exactamente qué tipo de tumor era. Y todo indica, en fin, una serie de datos que no vienen al caso, que se trata de lo que se llama una metástasis, es decir, un tumor secundario. En este caso, los médicos tratarán de ubicar dónde está la fuente primitiva del tumor, dónde está el tumor primitivo. Y bueno, hay diferentes maneras, obviamente, de intentar localizarlo. Pero esto que yo les estoy mostrando es una imagen tomada de, repito, biopsia de un tumor en el hígado. Y lo que se ve aquí, marrón, intenso, es la inmunoreactividad positiva específica para una clase de filamentos intermedios de la clase 3 que solamente ocurre en las células gliales del sistema nervioso central llamada proteína glial ácida fibrilá, GFAP. Las únicas células en nuestra economía que contienen esa proteína en los filamentos intermedios son los astrocytos del sistema nervioso. Y el hecho de encontrar en un tumor hepático esa proteína indica que estas células cancerosas se originaron a partir de un tumor primario originado en astrocytos, en un astrocito. ¿Comprenden? O sea que hasta tienen esa trazabilidad que permite seguirla como marcadores. Eso es otra diferencia fundamental con la actina y la tubulina que son como universales. Dijimos que las estructuras no eran globulares, sino que son bastoncitos. Aquí se ve los bastoncitos unidos en alfa hélice con un extremo amino y otro carboxilo terminal. Paralelos. Luego estos dímeros forman tetrámeros, como se ve aquí, organizándose en forma antiparalela. Es decir, que el carboxi y amino terminal cambian, como se ve aquí. Y estos tetrámeros antiparalelos se van a colocar cabeza con cola para formar protofilamentos, los cuales se van a asociar con otros lateralmente y luego se van a unir formando esta hélice compleja y eso es lo que va a formar finalmente el filamento tetrámero. Ustedes comprenden, aunque sea de modo intuitivo, el grado de resistencia a la atracción que tienen estas estructuras. Por un lado. Segundo, lo difícil que resulta es desarmarlos y volver a armarlos. De hecho, los filamentos intermedios, a nosotros, en el laboratorio, nos cuesta mucho desarmarlos. No son estructuras supramoleculares que uno pueda fácilmente disociar. Vean ustedes, les voy a mostrar una imagen de esta clase de filamentos intermedios, de la clase 5. Con las láminas nucleares. Esto corresponde, este dibujo muestra lo que sería el citosol de una célula y el interior del núcleo. Esto que está acá enrollado vendría a ser la cromatina, ¿verdad? Dentro del núcleo. Esto es la envoltura nuclear. En gris, la membrana nuclear, externa, interna. La presencia de un poro con su complejo de poro. Y aquí hay citosol. Esto es el interior del núcleo. Lo nuevo que estamos mostrando es que estas hebras, estos filamentos celestes, que es lo que forman la lámina nuclear, formada por estas proteínas láminas, que son filamentos intermedios de la clase 5 nucleares. Entonces lo que están haciendo es formar un armazón de sostén de la estructura del núcleo, dando la forma. Si nosotros pudiéramos pararnos aquí adentro y mirar hacia arriba, veríamos a las láminas de frente, que es exactamente lo que se ve aquí. Esta malla que se ve aquí, entrecruzada perfectamente, son las láminas, la lámina nuclear, vista desde el interior del núcleo. Con una técnica muy vistosa de microscopía electrónica. Ahora esto quiere decir algo. Quiere decir que esta estructura que está formando esta malla va a ser seguramente muy útil formando la estructura del núcleo. Pero si esta célula entra en mitosis y hay que romper la estructura, la envoltura nuclear, y hay que hacer que la mitad de los cromosomas vaya a un lado y la mitad vaya para el otro, bueno, va a estar esta lámina nuclear envolviendo todo esto y va a haber que desarmarla. Y de hecho eso ocurre cuando esta célula entra en mitosis. Lo que va a ocurrir es que estas proteínas se fosforinan, incorporan grupos fosfatos por acción de una serie de proteínas denominadas quinazas, fosfatos y esas láminas se fosforilan. Al fosforilarse la lámina se suelta la malla, toda esa lámina nuclear desaparece como tal, la envoltura nuclear se transforma o pasa a formar parte del sistema de membranas del retículo endoplasmico, los cromosomas quedan, el material cromosómico queda libre, digamos, se organizan nuevamente los pronúcleos y alrededor de los pronúcleos se van a organizar de vuelta al sistema de membranas formando las envolturas nucleares y las láminas formando la lámina, cuando se desfosforina. De modo que estas estructuras tan estables y tan que parecen constituidas para siempre, sin embargo la célula con una pequeña reacción química de fosforilación y desfosforilación de modo reversible puede controlar el ensamblado y el desensamblado. Otro ejemplo que muestra que a veces las cosas no son tan estables como parecen es un experimento que ya tiene unos cuantos años. Y aquí se ve que en una célula, lo que vemos como luminoso, como claro, corresponden a filamentos de queratina. Es una célula de tipo de estirpe epitelial mantenida en cultivo. Aquí se ven los filamentos intermedios de queratina de esa célula. Bien, se le inyectan, digamos, nuevas moléculas de queratina marcadas con biotina. Y se ve que esa marca, esas nuevas moléculas, no están asociadas con los filamentos. Están sueltas por allí. 20 minutos después de la inyección. Pero si dejamos pasar cuatro horas, todas las moléculas que estaban marcadas se integraron con los filamentos de queratina que ya estaban. Quiere decir que hubo una incorporación de nuevas subunidades en los filamentos. Estos fenómenos todavía no se comprenden bien. Pero bueno, esto indica que si bien estas estructuras no tienen, desde el punto de vista físico-químico, la inestabilidad que caracteriza a filamentos de queratina en microtúbulos, sí son estructuras que la célula puede renovar, recambiar. Bien, nos vemos en una próxima video.